Vemos que hay un compromiso de todos, de toda la comunidad del hockey. El hockey todavía no termina de estar organizado, sabemos que no hay una federación a nivel provincial, pero bueno, con las cuatro instituciones, con las cuatro asociaciones oficiales, más las seis ligas independientes, forman parte de esta Copa Santa Fe, y bueno, agradecerles también a todos. ¿Qué características va a tener en términos competitivos y deportivos esta edición puntualmente? Mira, competitivamente el torneo va a ser igual que el año pasado, van a participar los 32 mejores equipos de toda la provincia, de estas diez instituciones, cuatro oficiales y seis ligas independientes, y es simple eliminación, el que pierde se va, así que son todos partidos a morir. Arrancó el mes pasado en agosto, este domingo 9 de septiembre se juega la segunda fase, en octubre tenemos la tercer fase, y en noviembre ya se juegan los cuartos de final en Rosario, y este año la ciudad de Santa Fe le va a tocar ser sede de lo que son las instancias finales, semifinales y finales se van a jugar acá en Santa Fe. ¿Cuál es la posibilidad de que equipos que son de diferentes provincias se enfrenten y quizás no tendrían otra oportunidad? Claro, es así, lo bueno de esta copa es que tratamos de que no se crucen los equipos que juegan habitualmente en sus campeonatos, provocamos distintos cruces para que el incentivo, la motivación sea grande, y más allá de la competencia deportiva, los objetivos fundamentales de esta copa es el ordenamiento del hockey a nivel provincial y el desarrollo.